¡Arre! Nunca hubo historia más triste que esta de Julieta y su Romeo ¿Podrías leerla otra vez? ¿Y por qué no me la lees tú? Está bien No puedo ¿No aprendiste a leer? Claro, algo, pero fue hace mucho Entonces yo te ayudo, desde aquí No, aquí Dos ¿Dos? Ah, sí, dos familias iguales ¡Arre! ¡Arre! ¡Arre otra vez! ¡A tirar otra vez! ¡Hay razón de venir como ves! ¡Arre! ¡Arre otra vez! ¡Arre otra vez! ¡Arre otra vez! ¡Lanciaremos cero los flores! Y fruta otra vez, y fruta otra vez, mucha paz ha vuelto y hay corte Volveremos a ser, lo que fuimos ayer El amanecer gloria debe nacer, se lo va a darlo por fin La hora de la verdad No sé si puedo hacerlo Olvida la timidez, hay que ser audaz, atrevido Audaz, atrevido Habrá música, hermosa Lustino, eh Proporcionada por mí Y cuando el momento llegue, le confesarás, amor Sí, le con... le con... no, no puedo ¿Quieres a la doncella, no? Más que a mi vida Ah, entonces debes decírselo Voilà, oh, estás tan... tan... ridículo No es la palabra que buscaba, tal vez un poco más de arriba La dama... aguarda Fábula ancestral Sueño hecho verdad Belleza y fealdad Juntos hallarán Más que una amistad Algo allí cambió En su corazón Una historia ideal Mágico final Bella y bestia son Siempre será igual Siempre sin pensar Siempre existirá Siempre existirá Como la verdad De que el sol saldrá Fábula ancestral Fábula ancestral Canto celestial Es tan singular Que te hace cambiar Lo que estaba mal De que el sol saldrá Si ac Hercules Usted puede ser Pelode El sol saldrá Magnífico Tipos